¿Qué tal chavales? Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es una partida de supervivencia muy fácil y modeada, o sea no tenemos que tocar ni el mando, ¿vale? No vamos a tocar ni el mando, así que vamos al online, abajo os dejaré la actividad, vamos a actividades marcadas, a supervivencia y la primera, bueno la que tenemos marcada es la que vamos a usar, que es la primera, ¿vale? Así que la vamos a iniciar y es totalmente solo, una feca solo, donde no vamos a tener ni que tocar el mando y esto se va haciendo solo, luego vamos a ganar un montón de dinero Lo malo es que tarda un poco más que una actividad normal, porque una normal vamos a matar gente super rápido y vamos a terminar rápido y vamos a ganar menos Pero aquí no tenemos que tocar el mando, pero coñeva más tiempo, ¿vale? coñeva más tiempo, pero no vamos a tocar el mando, nada del mando y vais a ver al final cuánto dinero nos van a dar por esta supervivencia Así que lo vamos a ver primero, confirmamos ajustes, esperamos que nos haga lo de jugar y empezamos, ¿vale? Vamos a iniciar la actividad por nuestra cuenta, que también lo podemos hacer con amigos, ¿vale? Si alguien lo quiere hacer con algún amigo y pues al menos, yo que sé, para ganar a la vez Así que como veis no tiene nombre, vamos a esperar y vais a ver por dónde sale la gente, cómo se mueren y todo eso Así que vamos a esperar a ver, yo creo que siempre aparecen aquí donde pone al norte, ¿vale? la N Así que vamos allá, a ver si salen Creo que aparecen por ahí Y si no, pues vamos a esperar a ver por dónde aparecen A ver, a ver No, salen por detrás, así que vamos a verlos por ahí, que van a salir más por ese sitio Y vais a ver pues cómo mueren, así que vamos allá No van a tener ni que tocarnos, no vamos a tener que disparar, ni nada Simplemente nos quedamos quietos y ya pues la gente se va muriendo, como vais a ver ahora ¿Veis? Aparecen ahí arriba y se caen abajo al agua y se mueren Así que así vamos a ganar oleadas hasta el final, que son 20 oleadas Y no sé cuánto, como veis, no sé cuánto más o menos tiempo Pero sí que he cogido la parte final para ver cuánto da Así que vamos a ver ahora mismo, voy a saltar esta parte Como veis me quedo quieto y ya está Y mientras pues se van ganando oleadas automáticamente sin hacer nada Al final del vídeo os dejaré otra supervivencia modeada que es mucho mejor Y la vais a ver a continuación, que vais a flipar Es como una feca que hacemos con dos personas pero simplemente lo va a hacer una persona Como veis pues oleada 20 y ganamos pues 73.000 de dólares y 4.488 de RP Así que esto viene super bien para gente pobre Y lo podemos repetir, ¿vale? Terminamos, le damos a repetir, lo dejamos puesto ahí y nos vamos a hacer otra cosa mientras Y ahora os dejo con la parte del siguiente vídeo que vais a subir después de este Después de unas 4 horas o así vais a subir este vídeo Y vais a ver, no tenemos ni que tocar el mando igualmente Se queda así, ¿vale? El siguiente vídeo lo que vais a subir es esto Como veis oleada 1 y termina super rápido Y el personaje pues se queda ahí solo No me sale ni lo de que te quedan pues 15 minutos o 2 minutos y te echamos por en actividad Ni nada de eso Así que este es el siguiente vídeo que vais a subir Es solo, totalmente solo, no vamos a necesitar ayuda de nadie Se hace solo una persona Y nada, si no quieres perderte ningún vídeo de estos pues simplemente suscríbete Y ya, nos vemos en el próximo vídeo chicos Cuidaros mucho Feliz año nuevo Y adiós T checklist Y ya, nos vemos en el próximo vídeo T75 Gracias por ver el video.